Iniesta. Hombre, Iniesta no destaca por su entrega en defensa, pero no es uno de esos centrocampistas que se olvidan del balón cuando está en posesión del rival. El árbitro señala falta y el jugador ya ha visto la amarilla. Es su segunda tarjeta amarilla, su equipo se queda con un hombre menos. Qué cernícalo, debería haber tenido más cuidado, ya sabía que tenía una amarilla. ¡Gol, gol, gol, gol! ¡Gol! ¡Eso es gol! Los jugadores abrazan con tremenda alegría, porque saben que este gol significa el ascenso matemático de categoría. Pase lo que pase, en los demás encuentros. Estará soñufrecho con el final de esta jugada, González. ¡Es todo un golazo! Estos de falta suelen ser muy plásticos y quedan fenomenal en las repeticiones. Me quedo con el golpeo en el saque de la falta. Este jugador tiene un guante en el pie.